Bueno, te voy a enseñar a ser más fuerte. Si tienes la misma dirección y el mismo sentido te pasa. Yo tengo un cuerpo. Y le aplico una fuerza para acá, F1. Y una fuerza para acá también, F2. Vamos, si yo ponlo cuatro a la vez, haz el mal que la espalda del mal. Porque es como si le aplicara una fuerza que es la suma de las dos. Y se la pega. O sea, la fuerza resultante sería la suma de las dos. La suma de las dos fuerzas pone una y la otra la suma de las dos. Es tan larga como la suma de las dos. O sea que la fuerza resultante es F1 más F2. Ahora, si tienes la misma dirección, voy a decir que sigues la misma línea. Y sentido opuesto, cuando uno va por un lado, ¿qué crees tu cara para hacer? F2. Yo tiro de aquí para acá, con una cuerda, F1. Y otro tiro para el otro lado, con una cuerda, así es F2, la resultante de la fuerza va a ser esta y tal vez. Una fuerza dirigida hacia donde va la mayor, pero quitándole el trocito que te son F. F sería F1 menos F2. Claro, esto es lo F2. Esto sí está. Pero ¿qué pasa si yo tiro con una fuerza por un lado y tú tiras con otra fuerza por otro lado? Que no sea la misma dirección, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tiro con un cuerpo? Y yo tiro para acá. Y tú sigues para allá. ¿Para dónde crees que va a ir el cuerpo? Así que empezamos. Para el segundo. Va a tirar mi o no? Va a tirar para acá, el cantador. Entonces un rectángulo igual a la flecha de esa y esta es la resultante de la fuerza. Esa es la suma. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo de la fuerza esa? Bueno, está claro que el tamaño así lo puedo calcular. Lo que mide la flecha lo puedo calcular. Yo tengo F1 y F2. Y yo quiero calcular la semana de las dos puertas. y esto mide lo mismo que F1. ¿Vale? Esto mide F1 y esto cuánto mide? S2 y esto mide lo mismo que F2. ¿Vale? Entonces, yo con este triángulo puedo hacer mitad. S2 es igual a S1 al cuadrado. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo aplicaba una fuerza de 3, S2 valiera 3, S2 valiera 4, pues la resultante sería la raíz de 4 al cuadrado nos queda al cuadrado. Puesto un numerito chico para que salga 5. ¿Vale? 5 mil. Y ahora voy a repasarte los 6 y los cosenos. Porque no solo vale para decir la fuerza, no vale con decir cuál es el valor de la flechita, que es el módulo. Hay que decir también para dónde va y cómo digo para dónde va. Ahora calcula. ¿Vale? ¿Vale? Habiendo el ángulo, porque si te digo a 30 grados vamos a ir a 35, a 30, a 20, ¿cómo calcula el ángulo? ¡Chan, chan! Miedo, intriga, dolor de vasilas. Bueno, vamos a repasar un poquito los triángulos. Si yo tengo aquí un ángulo alfa y llamo a la hipotenusa A, a este cateto B y a este cateto C, por ponerle algún nombre, ¿el seno de alfa cuál es? ¿Cuál es? ¿Eso es como donde la teclada o eso o no? No sé. El seno de alfa es el cateto opuesto o por qué hipotenusa. ¿Eso no es de alfa? No. ¿Me hagas un caldo esto? No te vienes a ver la A. En que sea en cuarto por encima y en primero. Yo lo que recuerdo es decir, el coseno es un gran derivado. ¿Cuál es la derivada? ¿O va bien? El seno de un ángulo es el cateto opuesto o el tipo de hipotenusa. Aquí sería el cateto opuesto el que está en frente. Sí. C partido A. El coseno de un ángulo es cateto contigo partido hipotenusa. El cateto contigo sería ve, te toca el ángulo. ¿Vale? Ves partidos. Esto te va a faltar. Y la tangente de ángulo es el cateto opuesto. ¿Otra cosa no? El cateto contigo. Partido el cateto contigo. A ver, ¿no te acuerdas? Sería C partido. Entonces, con lo que tú tienes, ¿qué es lo que mide esto y lo que mide esto? ¿Tú ves alguna de esas tres que te valga para calcular el ángulo? El seno, el coseno de la tangente, tú tienes esto y esto. ¿Vale hasta aquí? ¿Se acuerda de mí? ¿Sobre? ¿No se acuerda? ¿Lo que calcula primero es porque no usaba? ¿Ya la he calculado al estinto? ¿El seno? No. ¿Ahora? ¿El coseno? ¿Por qué tengo el 4? No, me dice que no tengo el 5. El 5 no lo tengo. Tengo esto y esto. Esto. Tengo el cateto opuesto y tengo el cateto contigo. ¿Cuál es el tránsito relacionado con el cateto contigo? No, también. Entonces, yo puedo decir que la tangente de la 1, en este caso, es el cateto opuesto, que es F2. ¿Cuál es el cateto contigo, que es F1? Es decir, es fácil que hago la 1. El de I, el del eje I, el del eje I. En este caso, la tangente del ángulo sería este 2, que es 3, partido de F1, que es 4. O sea, que la tangente del ángulo es 0,75. Pero sabiendo eso, ¿cómo se coloca el río? ¿Tienes la calculadora de año? No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Puedo ver qué tengo que hacer? Saca el ángulo. ¿Cómo saco el ángulo? Yo sé que la tangente vale 0,75. Entonces, pero te buscas que ángulo tiene por tangente 0.65 hay una tecla en la calculadora que es SHIFT o como se llama es la misma tiene el mismo motor tu pones SHIFT TANGENTE y es lo que hace la inversa de la tangente de SIFT que ángulo tiene por tangente 0.75 hazlo con todo que pongo SHIFT TANG SHIFT TANG 0.75 menos 8930 ¿como? menos 8930 pero está mal ha puesto antes tiene que poner tiene que poner 0.75 tiene que poner 0.75 sin tal 0.75 ¿cuántas? 36 es que es 37 fuerzas de raíz ya mucho para todos me tiene que dar la fuerza igual a más que le ha bajado que le ha bajado caras